y qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy nos encontramos en una nueva vídeo reacción esta vez vamos a estar reaccionando a un JTPH de la señorita de todo un pop se llama Madagarka ya tenía mucho que no traíamos un JTPH así que bueno sin nada más que decir vamos al vídeo vamos a darle play a esto espero sea a la altura de todos los demás está larguito es que hace seis minutos bueno oye buen susto no me interrumpas cuando sueño con el mundial no es verdad que en ese entonces en las tres manas ¿por qué hay tantos skippers? solo quería felicitarte por pasar el examen del SIDAR ¿qué? ¿qué? no Martín ¡no Martín! ¡hey! ¡am! ¡pobrecito! ¡me lo puedes sacar! ¡au! ¡ay qué puto! ¡no! ¡ahora sube a mí tú la circuncidad por favor! ¿qué? ¿qué haces esta cosa ahí adentro? ¡feliz centón de pastel! ¡pura eso! ¡una PSP chipeada! ¡una PSP chipeada! ¡oh no! ¡no te gusta! ¡no! ¡no! ¡sí! ¡no te gustó! ¡eso ya no es una PSP chipeada! ¡el Nintendo 69! hubiera estado mejor porque los años pasan y yo sigo siendo el virgen de siempre ¡no se te para! ¡cógete un alcalde! ¡felicito! ¡que bien actúas! solo me cabe duda hay pequeños judo vaya ¡arriba las chivas! ¡arriba las chivas! ¡arriba las chivas! ¡movilizan esas nalgas! ¡que bien soy! ¡es viernes de racismo! ¡no! 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 ¿de racismo? ¿eso cuando es? estamos a 200 metros de salí de latinoamericana y la mala noticia se rompió mi hija LoL ores cobaltzi él le romper la hija ¿qué no? ¿utú culero? ¿qué no eres? culero ¡yo lo explico! ¿qué continente es este? Karmala ¿qué están haciendo? sabiendo en la cama de Joe Nid ¿sabes guardar un secreto? Sí ¿Has visto a Max? ¿Qué más, Max Camela? Oh no, todos trolean a Martin. ¿Tú no has visto nada? Ok. Me encanta, Melman, me encanta. Sí, quería darte algo personal. Ese me lo metí en el pito. ¿Qué? Decir a Monterrey, Monterrey. En lo que hiciste, es la mamada que se te ha ocurrido. ¿De verdad? Si los pingüinos van, ¿por qué yo no? Los pingüinos me la van a mascar. ¿Qué piensa? Monterrey, ¿qué podría ofrecernos besarte con tu prima? Bueno, también es Omni-Man. ¿Besarte con tu prima? Bueno. ¿Has pensado que la vida no solo es bebé? ¿Para tu pollo, Alex? Y ni siquiera sé si soy blanco con derechos o... ...negro como CJ. Creo que hay un poco de ambos. ¿Ves que tengo una adicción a relajar? Y me relajaron cada dos horas, pues. Me levanté a chupársela a Marti. Cosa que nunca hago. Pero esta vez lo hice. Y entonces te asomí, Melman. ¿Qué sucede? Es mi pito. No está. No está. ¿Eh? No iba a Monterrey. No podemos llamar a las chicas superpoderosas. Pobre Spider-Man. ¿Por qué? No muerdas la mano que te hace las pajas. ¿Eh? Tú lo has dicho. Marti, no es cine. Tú lo has dicho. Melman camina. Uno de nosotros debería quedarse por si bien el repartidor. De rapi. No. De rapi. Necesita terapia de putazos. Todos tenemos que ir a partir de la madre. Se lo merecería. Esta no es una mentita, Melman. Es una pastilla del día siguiente. ¿Dónde está el tren? Aquí viene. ¿Qué te dijo Marti, Alex? Te pedí que la dejo. Lo hice. Lo hice. No lo entiendo. Le dijo. Besémonos. Yo le dije. Estás LOL. ¿Es esta LOL? Este tren no va para el centro. ¿Qué es ese va a hacer? Gran Central. Dijo Estación Gran Central. O mi pene huele a tamal. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Hola. ¿Qué tiene que ver uno con otro? Hola. Mi amigo. Se volvió. Sin de nimu. A todos nos pasan las pajas. El estar solte y eso. Ay. No me digas que no tengo contacto de venenos. No lo tienes. Nos llevaremos a nuestros amigos. Al asino arcano. No es muy seguro. Melman no mames. Informe de avance. Está en mi niña. No puedo decir. Está en mi niña. Tú, mexicano. Tú le he pegado con la. Pues yo no digas mamadas. Skipper. Quisen a respetar a mi México más por favor. ¿Qué? ¿Qué? Se puso a rapear de la nada. Quiero popper las bolas. Quiero popper las bolas. No era el bote. ¿Dónde está la administración? Nosotros dos. ¿Holo? ¿Ustedes quiénes son? Yo soy el Capitán Jack Sparrow. Oh, el Capitán Jack Sparrow. Y ellos son mis bebitos. ¿Qué? Y así fue como los corrieron de Madagascar. Sí, sí, sí. Básicamente. Dicemos enormemente que hayan ahuyentado a la generación de Encrital. ¿Qué cuá? ¿Eh? Encrital siempre nos hostigan fundándonos y arruinando nuestras películas. No. Tercos. Tercos. ¿No tienen tacos al pastor? No. No. No, mancha. No, mancha. No, mancha. No, mancha. Tercos al pastor. Y este es nuestro lado de la isla. Ese es el lado pasado donde puedes bailar. El lado pasado. Y este es el lado bueno para aquellos que aman la cotorriza. ¿Qué? ¿Qué podría ser el peo de España? Óyeme bien. ¿Eh? Buscaremos al Rubius. Nos registraremos en la velada del año y le martiremos la madre de Natalas. Ahora tendrá que competir con Ibai y su maposa sonrisa. Voy a nadar en Bolivia. ¿Qué le hicieron a las personas? Las mamamos para comernos sus bocos. ¿Qué? Eh, ¿qué pasó? ¿Qué fue nuestro último? No, maldita sea. Yo pensé que se había acabado. Ay, voy a buscar a ese plan delgado. Muchachos, vamos a hacer la mierda. Ay, me encanta, me encanta. Gatito, gusta, mi pito. ¿Qué? ¿Ahora sí ya terminó? No, no ha terminado. Ah, no, sí, perpía. Hay una escena de... Hay una escena post-creditos. No deberíamos decirles que el boc hispano se terminó. Buenísimo, buenísimo. Simplemente está buenísimo. No me decepciono. Nunca decepciono de Tom Pop. Hay cosas bastante perturbantes, sí, claro. Pero está de 10. Bastante divertido. Divertido. Es arte.